Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Adrián de Explora, espero que todos se la estén pasando muy bien, como cada video, como cada día, espero que todos estén muy bien Tenía tiempo sin subir video, lo que pasa es que realmente la comunidad ha estado un poquito muerta, no ha habido nada nuevo Y realmente no soy el tipo de persona que me gusta estar subiendo videos por subir nada más Realmente yo subo videos cuando siento que es necesario y cuando hay algo importante que dejarles saber, como va a ser en este video Pero rápidamente antes de empezar con este video me gustaría comentarles algunas cosas Tengo otro canal de otro proyecto en el que estoy trabajando de puro Super Smash Bros. Ultimate Si a ustedes les gusta ese juego, si ustedes son buenos o son malos, no importa Les sugiero que vayan y chequen mis videos y si les gusta el contenido también se suscriban Ya que les voy a traer todos los tips y trucos que necesitan saber para mejorar su gameplay competitivo en el nuevo Super Smash Bros. Ultimate Otra cosa es que tenemos un grupo que se llama Explora Gamers Donde ustedes saben que ahí compartimos todo lo que no se puede compartir usualmente por medio de YouTube Todo ese contenido que tiene copyright, ahí lo pueden encontrar Si saben a lo que me refiero, pues son juegos, descargas, etc. Ahí es una comunidad bastante grande que sigue creciendo cada día Y también tenemos otro grupo que es de puro Super Smash Bros. Ultimate también Si a ustedes les gusta eso, si quieren crear alguna sala para jugar alguna partida con la comunidad Pues también se pueden ir a unir a ese grupo Así que rápidamente vamos a comenzar con el video y hablar de lo más nuevo que está sucediendo actualmente en la escena Vamos a hablar del Nintendo Switch, de la Nintendo Switch y de la PlayStation Vita Como ustedes sabrán hubo una actualización para la PlayStation Vita Y hay algo muy importante en que comentar acerca de ello Y también se espera una nueva actualización para la Nintendo Switch Así que vamos a hablar de cómo es que va a impactar esta nueva actualización a la Nintendo Switch Qué es lo que se espera, cuáles son los cambios que van a surgir al cabo de esta nueva actualización Como ustedes sabrán, si ustedes tienden a hackear sus consolas Siempre lo más recomendable, siempre sin importar qué, va a ser que nunca actualicen su consola Salvo que ustedes estén jugando en línea y quieran perder su hackeo por un momento Yo les recomiendo que no actualicen su consola Por ejemplo, yo tengo mi consola principal hackeada con mi cuenta principal también linkeada Con todas mis compras y con el servicio de Nintendo anual también ligado a esta consola hackeada También juego en línea casi todos los días a Super Smash Bros Y realmente no he tenido ningún problema, realmente con el hackeo nunca he visto ningún problema Siempre trato de tener cuidado con lo que estoy haciendo Quito la memoria, nunca pongo auto recovery mode para no tener ningún otro tipo de problema Las actualizaciones las hago siempre desde el original firmware, etc. Tengo mis cuidados, todos los cuidados regulares que se deben de seguir para que su consola no se las vayan a banear Así que yo no veo ningún problema en el que ustedes actualicen su consola Ahora, el problema aquí es que como les digo, si ustedes nada más dependen del hackeo Si ustedes están nada más al pendiente del hackeo y no les interesa jugar en línea Lo más importante es que no actualicen porque van a perder su hackeo inmediatamente después de la actualización Así que quédense en la versión en la que están, no hay necesidad de actualizar su consola para nada No se van a perder de nada nuevo Quédense en esa consola hasta que yo o ustedes lo descubran de alguna u otra manera Ya sea seguro actualizar su consola y no se les vaya a briquear o no vaya a haber algún problema de compatibilidad con el hackeo Así que quédense en la versión en la que están, yo se los recomiendo Yo en lo personal, en cuanto salga la actualización, yo tengo que actualizar para poder seguir jugando en línea Pero igual a mí no me perjudica porque yo me puedo seguir esperando a que el equipo de SXOS saque su nueva actualización Así que no importa, lo que yo siempre les he recomendado es que no utilicen un custom firmware gratis Porque por ahí se han reportado algunos baneos, algunos briqueos también de consolas Pero pues esa es mi recomendación personal, ustedes sabrán lo que hacen con su consola Y qué método de hackeo utilizan Yo en lo personal siempre voy a recomendar SXOS Así que ustedes sabrán Ahora, hablando de la Playstation Vita, tenemos muy buenas noticias La persona que se encarga de los exploits o al menos de los últimos exploits que han salido para la Playstation Vita Acaba de informar en su cuenta de Twitter que el exploit para hackear su Playstation Vita Funciona totalmente en la nueva versión actualizada 3.7 Así que no importa si tú tienes tu consola en 3.69 y la quieres actualizar a 3.7 Yo te sugiero que lo hagas independientemente Porque si te quedas en 3.69 por ahí puede que te pierdas la compatibilidad Con algunos juegos nuevos que van a salir para la Playstation Vita O que están saliendo o que están disponibles en estos momentos Así que pueden actualizar su consola sin ningún problema Como les digo, igual el hackeo que salga para 3.69 va a ser compatible para 3.70 Así que no hay ningún problema Como siempre, cada noticia nueva, relevante e importante acerca del hackeo y de todas las consolas Ya sean portátiles o consolas de casa Siempre les voy a traer la información más actual Así que ya lo saben, espero que este video de alguna manera les haya servido A aclarar algunas dudas de estas dos consolas en lo particular Referente al 3DS no hay nada nuevo El hackeo siempre ha sido el mismo Yo ya lo tengo en mi canal Me preguntan y me preguntan en los comentarios que qué hackeo es el más recomendable Yo siempre voy a recomendar NTR Boot Hacks por medio de una R4 Yo ya les comenté cuál R4 es la que yo utilizo Y esa va a funcionar sin importar en qué versión se encuentre su consola Aunque la sigan actualizando siempre va a funcionar Y es la manera más segura En vez de que ustedes compren juegos en la tiendita Y se metan en un broncón de pasos Yo les sugiero que busquen una R4 Preparen su R4 como se los mostré en mi video Y de esa manera hackeen la consola Como también se los mostré en los videos anteriores Y dejen de estar batallando para hackear su consola O bien, llévenlo a alguna friki plaza Realmente el hackeo no cuesta mucho Cuesta como 200 pesos o 150 Así que, bueno, esas son mis recomendaciones personales Como siempre, en cuanto salga algo nuevo Se los voy a subir al canal Por favor, suscríbanse Únanse a los grupos Déjenme saber en los comentarios Qué noticias o qué es lo nuevo que necesitan saber Cuáles son sus inquietudes Y como siempre, fue un placer Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!